Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de champiñones rellenos para chuparse los dedos. En el vídeo de hoy voy a preparar unos champiñones rellenos de quinoa. Tanto los champiñones como la quinoa ya sabéis que se suelen recomendar incluirlos dentro de un estilo de alimentación saludable. La quinoa la podríamos sustituir perfectamente si no hay costumbre o no se encuentra fácilmente por arroz o por cuscús, que serían ingredientes que se utilizan de manera similar. Esto no quiere decir que nutricionalmente sean iguales. La quinoa es una semilla, tanto el cuscús como el arroz son cereales. Bueno, el cuscús está elaborado generalmente a partir de harina de trigo. Con lo cual tenemos ahí ya una pequeña diferencia. La quinoa ya sabéis que se denomina pseudo cereal, porque se utiliza o es similar su uso al de los cereales, pero sin embargo es una semilla. Por lo tanto, nutricionalmente es diferente y tiene un aporte bastante superior al de los cereales en cuestión de proteínas. Es decir, ¿podemos considerarlo un alimento proteico? No exactamente, pero sí es un buen aporte de proteínas. Es decir, todo va sumando en nuestro total diario, o mejor dicho, en nuestro total semanal, que es el periodo mínimo de tiempo en el que deberíamos valorar nuestro patrón alimentario. No solamente día a día, pues porque de esa manera nos puede quedar incompleto. Bueno, y además es que hay algunas recomendaciones que si valoramos solo día a día, pues podrían ser difíciles de complementar a lo largo de las ingestas de ese día. Bueno, los champiñones, sobre todo en el caso de los champiñones grandes, que ya sabéis que son los que suelo recomendar que utilicéis para rellenar, pues nos dan mucho juego. Estos champiñones grandes nos sirven como una barquita, como un recipiente y lo podemos rellenar de lo que queramos. Os he enseñado ya muchísimas recetas diferentes. Lo que hoy voy a hacer es rellenarlos, como os digo, con la quinoa, que lo podríamos hacer por separado o todo picadito. Pico los champiñones, la cebollita, el ajo, los salteo todo junto, le añado la quinoa y tengo un plato ya delicioso. Cuando rellenamos los champiñones, lo que hacemos es que sea más vistosa la receta. Y además nos ayuda a que la proporción que utilizamos, en este caso de quinoa, pues sea un poquito inferior. Esto ya sabéis que a veces os digo, jugar con los ingredientes para que las proporciones de los principales nutrientes vayan cambiando según vuestras necesidades. Imaginaros que quiero reducir la cantidad de hidratos de carbono de mi plato, ¿qué hago? Poner menos cantidad de quinoa. Pero es que me he quedado con hambre. Para eso tengo los champiñones, que son un alimento muy poco calórico y muy, muy saciante, porque son muy ricos en fibra, especialmente en fibra soluble. Esa que ya os digo, que nos ayuda a sentirnos saciados. En primer lugar vamos a preparar los champiñones. Tengo seis champiñones grandes, que serán aproximadamente unos 300 gramos. Les tenemos que quitar el tallo y claro, también tenemos que hacerles un poco hueco para que podamos rellenarlos con más cantidad. Esta es una operación muy, muy sencilla. Como los vamos a hornear, a veces nos quedan mejor también si los pelamos. Esto ya es al gusto de cada uno. Pelarlos es tan sencillo como tirar de la piel desde el borde. Nos quedan más blanquitos. Ahí estoy ya, como os digo, es un poco al gusto. Nutricionalmente no tendríamos mucha diferencia. Así que bueno, yo voy para que lo veáis, pues los voy a hacer pelados. Las pieles las retiramos, no las vamos a utilizar, pero los pies sí que los podemos utilizar. Entonces si queréis, para mezclarlos en esta receta, como para hacer por ejemplo un revuelto. La cena, imaginaros que al mediodía hacéis los champiñones, guardáis los pies y los hacemos para cenar. Pero los vamos a picar chiquititos y los reservamos porque los vamos a añadir también en la receta. Aquí tengo ya los pies picaditos y los voy a reservar para añadirlos después cuando sea necesario. Y vamos a colocar en primer lugar los champiñones que ya hemos cortado en una fuente que sea apta para el horno. Porque después los vamos a tener que hornear. Si os quedan justitos no pasa nada porque después merman un poquito, disminuyen su tamaño. Así que ya tenemos los champiñones colocados. Vamos a preparar ahora el relleno. Ahora vamos a saltear la cebolla porque si la ponemos directamente en los champiñones para hornear, se nos va a quedar medio cruda, no muy rica. Por lo tanto nos merece la pena un paso más para saltear las verduras. Que por cierto, no os lo he dicho. Una vez que hemos colocado los champiñones en la bandeja, tenemos dos posibilidades. Una es hornear los vacíos y rellenar en el último minuto. Que sería una buena opción ya que a veces los champiñones sueltan agua y así los podríamos vaciar. Otra opción es la que voy a hacer yo es rellenarlos ya con el relleno preparado y hornearlos como para servir, como para sacar a la mesa. También nos da muy buen resultado porque en este caso la quinoa también puede absorber parte de ese agua. Así que tenemos las dos posibilidades. Para hacer la cebolla pues la vamos a picar un poco pequeñita para que luego nos quede mejor repartida. Echamos la cebolla también en la sartén y vamos a añadirle unos dientes de ajo. Sabéis que siempre os digo que el ajo es un buen ingrediente, no solo por sus sustancias bioactivas al igual que la cebolla, sino porque nos ayuda a darle mucha intensidad de sabor a los ingredientes y esto nos ayuda muchas veces a poder reducir la cantidad de sal. Es decir, ese sabor soso. Que a veces nos parece que nos quedan las comidas, cuando llevan ajo, cebolla, especias, bueno pues realmente ya no está tan soso y no necesitamos tanta cantidad de sal. Es un buen truco, un buen recurso para reducir, como os digo, la sal que se añade a las comidas. Así que una vez picado, le echamos el ajo a la sartén y vamos a añadir también los pies de los champiñones que teníamos cortados previamente porque van a tardar aproximadamente el mismo tiempo en cocinarse que tarda la cebolla. Así que si lo hacemos todo junto, pues evidentemente ahorramos tiempo. Así que vamos a darle calor y tenemos que saltear hasta que empiece a dorarse. Cuando ya esté más o menos salteada la mezcla de las verduras, vamos a añadirle también unos 100 gramos aproximadamente de quinoa hervida. La quinoa cuando la vayáis a hervir, dejarla un poquito al dente, es decir, justita de cocción para que después se termine de hacer también con el resto de los ingredientes en el horno. Pero nos va a dar, si no lo habéis probado nunca, bueno, la quinoa cuando está salteada, incluso un poco fritita, bueno, está riquísima. Y ese efecto lo vamos a conseguir también en el horneado. Por último, vamos a darle un toque así un poco exótico. Tengo aquí una cucharada sopera, más o menos, de pasas, de uvas pasas sin hueso. Vamos a picarlas pequeñitas para que podamos mezclarlas con el resto de los ingredientes. Ya sabéis que la cebolla da un toque de sabor dulzón, que combina muy, muy bien con estos ingredientes. Y bueno, con las uvas pasas, pues vamos a conseguir un efecto parecido. Así que se las vamos a añadir también, ahora la sartén, que tenemos ya casi terminado. Los ingredientes del relleno han falta de sazonar con un poco de sal y de pimienta. Le añadimos un octavo de cucharita de sal, que ya sabéis que os suelo decir que en la mano es una pizca hermosa, que en las cucharitas a veces nos parece poco, pero bueno, hasta en poca cantidad, utilizar la pequeña. Y aquí tenemos la pimienta, que ya sabéis que es una especie digestiva, nos ayuda a segregar jugos gástricos y por lo tanto hacer la digestión. Bueno, ya tenemos el relleno terminado, así que vamos a apagar el forno. Y ahora poco a poco vamos rellenando los champiñones con esta mezcla tan rica que hemos hecho. Bueno, si nos sobra relleno, os recomiendo que lo utilicéis. Dejarlo aunque sea alrededor o en el recipiente, porque nos va a quedar riquísimo. Y a la hora de servir, pues siempre podemos añadir un extra. Porque ya vemos que lo que cabe en el pocito de los champiñones, pues tampoco es que sea demasiado grande. Y así siempre, siempre, pues tenemos un poco más para colocar alrededor cuando lo servimos. Y ahora métodos de cocción. Podemos utilizar freidora de aire, que podría ser a unos 175 grados, unos 15 minutos aproximadamente. Horno, si no tenemos aire forzado, serían unos 200 grados, aproximadamente también 15 minutos. Ya sabéis que cada horno es un mundo. Si tenemos aire forzado, como en la freidora de aire, es decir, 175 grados. El tiempo, por supuesto, desde que tenemos el horno precalentado. Y aquí tenemos el resultado final. Ya solo nos falta saber con qué lo podemos combinar. Porque ya os digo que estos champiñones con quinoa están deliciosos. Los champiñones rellenos de quinoa pueden ser un entrante perfecto o incluso, bueno, pues un plato único para una cena más o menos ligera. Pero combinan a la perfección, por ejemplo, con unos huevos a la plancha, con un plato de carne sencillo también a la plancha. Y en este caso, además, tenemos la ventaja de que los podemos dejar preparados con antelación. Dejamos todo el relleno y simplemente, mientras preparamos el resto del plato, bueno, pues los metemos en el horno o incluso los dejamos horneados y simplemente un calentón de última hora en el microondas. Y así, bueno, pues todavía agilizamos un poquito más el tiempo que pasamos en la cocina. Así que espero que vayáis poniendo en práctica las recetas que os enseño a preparar. Y por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!